En Sevilla, desde que naces, tienes que elegir. La polarización está en nuestra sangre. Y no hay mayor polarización que la del Betis o Sevilla. Eso se nota en la pasión con la que vivimos cada derbi. Mucha pasión. Tanta, que a veces olvidamos algo importante. Es mucho más lo que nos une, que lo que nos separa. Por eso, entre el rojo y el verde, nos quedamos con los dos. Presentamos la camiseta que nos une. La primera camiseta de fútbol que une los dos colores más especiales de nuestra ciudad. El verde del Betis y el rojo del Sevilla. Da igual si eres bético o sevillista, porque aquí cabemos todos. Club Atlético Central. El equipo que nos une.